Veremos a ver si las aclaran finalmente desde Casa de Gobierno. Muchísimas gracias, Ine. La seguimos en un ratito, seguimos pendientes igualmente de lo que sucede allí. Vamos ahora a cambiar de tema porque, bueno, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez tuvo un cruce realmente muy fuerte con el senador Oscar Parrilli. En un plenario en el Senado, en el día de ayer, en donde se hablaba de la reforma judicial, recordemos que Gil Domínguez también forma parte del Consejo de Asesores del Grupo de Once, que asesoran al gobierno en estos términos. ¿Y por qué fue esto? Porque Parrilli propuso un tema muy delicado que tiene que ver con la libertad de expresión. ¿Qué dijo? Dijo, bueno, otorgarle la posibilidad a los jueces de denunciar ante el Consejo de la Magistratura, si no me equivoco, cuando sienten que tienen algún tipo de presión por parte de grupos mediáticos. Bueno, Andrés Gil Domínguez le contestó esto a Oscar Parrilli. Vamos a preguntárselo directamente a él. También se suma a esta charla Paz Rodríguez Niel. Paz, bienvenida. Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien, Andrés. Bueno, aquí estamos junto con Paz con este tema que resulta realmente muy delicado y el fuerte cruce que has tenido, Andrés, con Oscar Parrilli con respecto a la libertad de expresión. Contanos vos, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a lo que dijo Parrilli? Bueno, primero que no fue un fuerte cruce, sino fue un intercambio de opiniones, sobre un intercambio de opiniones amable. No lo tomo como un fuerte cruce, sino que, bueno, fue un intercambio de opiniones. Sí, pero es un tema muy delicado, es cierto, es cierto. Es un tema delicado. Sí, porque el proyecto Reforma tiene cinco ítems, cinco estructuras, dos vienen a ser una suerte, una continuidad de políticas públicas desarrolladas por anteriores gobiernos, y hay un punto que está muy bien, que es un punto donde se intenta garantizar la tutela judicial efectiva de los justiciables frente a los jueces, estableciendo una serie de deberes de los jueces, y a su vez proteger la independencia del Poder Judicial frente a grupos económicos o presiones de ciertos sectores. Ese es un punto que está muy bien de la Reforma, y que viene a ser también una suerte de política de Estado, política pública que varios gobiernos han intentado defender, y oportunamente el senador Parrilli había querido o había propuesto incorporar como una facultad de atribución de los jueces para evitar presiones, incorporar el concepto de poderes mediáticos, que los jueces pudieran denunciar ante el Consejo de la Magistratura cualquier situación en donde considerasen que una o una periodista generaba algún tipo de presión en su labor, denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura, para que el Consejo de la Magistratura tomara las medidas respectivas, que podían ser muchos tipos de medidas. Y este intento de modificación de esta parte del proyecto de Reforma de la Justicia es, desde el punto de vista, conculca la libertad de expresión, el acceso a la información, porque está generando una suerte de un mecanismo de censura previa, directa o indirecta, una presión para el periodismo independiente. Y esto es contrario a nuestra Constitución, a tratados sobre derechos humanos, que prohíben, inhiben cualquier tipo de censura previa, directa o indirecta, y solamente establece responsabilidades ulteriores, muy limitadas estas responsabilidades ulteriores, cuando se tratan de asuntos de interés o relevancia pública, porque ahí ya la libertad de expresión no es solamente un derecho individual, sino que es un derecho colectivo. Es decir, no es solamente de la persona... Perdón, Andrés, no es solamente de la persona que se está expresando, en este caso el periodista o la periodista que se está expresando, sino también del público que lo está escuchando. Y es del público que lo está escuchando y de toda la sociedad que puede discutir. Y a su vez hoy hablar de poderes mediáticos, desde un punto de vista tecnológico, y en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, es un concepto que ha sido superado, porque ya no hay audiencias fijas, no hay medios de comunicación con audiencias cautivas. Hoy todos somos productores de contenidos, hoy hay una diversidad de voces que generan, o producidas por el ciberespacio, o hay una posibilidad de contestar a través de las redes sociales en vivo e indirecto cualquier información u opinión que uno quiera contrarrestar. Entonces, es un concepto... Primero que es un concepto ya... ¿Sí? Andrés, ¿cómo estás? Perdón. No, lo que te quería preguntar es, además parece extraño esta fórmula, porque si fuera una presión ilegal, el juez está obligado a denunciarlo porque es un funcionario público que conoce un delito. Y si no es ilegal, ¿a qué consideramos presión? ¿Y qué es lo que debería denunciarlo? ¿Y por qué ante el Consejo de la Magistratura? Que en definitiva, ¿qué debería controlar a los periodistas del Consejo de la Magistratura? Sí, o tomar algún tipo de medida, de denuncia, de promoción de algún proceso. Por eso esta propuesta en sí mismo implica un mecanismo de censura indirecta. Su sola existencia explica... A su vez, los jueces siempre están sometidos a distintas presiones. Los jueces es lícita, es una cuestión emergente del cargo. Por eso un juez, una juez independiente, imparcial, tiene que tener, aparte de los conocimientos para resolver las causas, que le toca en su conocimiento, también tiene que tener la capacidad de soportar las presiones y poder fallar con forma de derecho y con forma de su conciencia. Entonces, me parece que es una cuestión inherente al ejercicio de la magistratura, tener esta capacidad de soportar presiones. Es parte de la función de un juez, sí. ¿Vos creés que hoy a los jueces les importa más lo que se dice de ellos, lo que opinan de ellos los medios? Eso depende del perfil y de la constitución subjetiva del juez o jueza. Y también depende del fuero y la competencia que hayan asumido. Hay jueces que se dedican a cuestiones díndole privada, como los jueces civiles, los jueces comerciales, los jueces de familia, que no están tan acostumbrados a estar muchas veces sus casos que estén mucho tiempo en los medios. Y hay otros jueces que son los que controlan el poder, los jueces penales federales, los jueces penales nacionales cuando termina el traspaso a la ciudad respecto de las autoridades de la ciudad, o los jueces en lo contencioso administrativo. Claro, claro. Están más acostumbrados a estar expuestos porque son casos que trascienden la esfera propia de los particulares y se extiende a toda la comunidad. La comunidad opina, debate, fija posiciones. Entonces, desde ese punto de vista, están más expuestos y creo que están más acostumbrados. Un juez que se dedica al derecho comercial, civil, de familia, laboral, no está tan acostumbrado a estar expuesto y por ahí le puede llegar a generar mayor presión. Pero los jueces, para cumplir su función, tienen que tener la capacidad de seme soportar. Lo mismo que alguien que la medicina y no le guste y le dé la impresión en la sangre. Entonces, es un gran problema. Es muy bueno tu ejemplo. Si pasa, la última cortita que ya nos quedamos sin tiempo. Perfecto. Si quería preguntarte puntualmente, han convocado ayer a la Corte Suprema desde el comité que vos integrás, el comité de asesores del presidente Alberto Fernández para la reforma de varios organismos, entre ellos la propia Corte. ¿A qué opine? Te quería preguntar dos cosas muy breves vinculadas con esta. Uno, ¿no crees que la Corte debió haber tenido un lugar en ese comité que vos integrás, el de los 11 miembros? Y otra, ¿se habló ya de la posibilidad de plantear entre los asuntos de este comité la ampliación del número de jueces de la Corte? ¿Esto está en agenda o va a estar en agenda de la comisión? Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a invitar a varias organizaciones que son representativas de distintos sectores de la Administración de Justicia y vamos a solicitarle al presidente que curse una invitación, una puesta a disposición del Consejo ante la Corte Suprema de Justicia para escucharlos y para dialogar. Si hubiese tenido que estar o no, es un tema que lo resolvió el presidente. Pero por más que no estén, la escucha y el diálogo es permanente y la primera medida que ha tomado este Consejo es justamente abrirse a la escucha de todos aquellos sectores que son sectores que participan directamente en la Administración de Justicia para escucharlos, para intercambiar y para enriquecernos mutuamente. Y con respecto al tema de la aplicación de la Corte, para mí es un tema cerrado. Primero porque no está en la agenda establecida por el decreto que nos designó. Y segundo porque para poder ampliar la Corte Suprema de Justicia hace falta un acuerdo político y ni el presidente se ha manifestado a favor, ni la oposición se ha manifestado a favor, ni el presidente de la Cámara de Diputados se ha manifestado a favor. Entonces, si en ese acuerdo político que requiere determinadas mayorías es un tema meramente teórico ampliar o no ampliar. Ya la política argentina resolvió que por lo menos en este periodo no quiere ampliar la Corte Suprema de Justicia más allá de lo que podamos decir nosotros. Pero no es uno de los temas establecidos en el... No es un tema de los que vaya a estar en el temario que van a tratar. No es uno de los temas establecidos en el decreto, en el ítem propuesto para la Corte Suprema de Justicia. Después alguno de los otros podrá hacer algún tipo de valoración y demás, Claro, pero no lo tienen en agenda. Pero, no, y aparte me parece que es un tema resuelto políticamente. Sin acuerdo político no hay ninguna posibilidad de plantear la ampliación. Interesante escucharte como siempre. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias.